La Luz Ambra Molisca La Luz Ambra Molisca La Luz Ambra Molisca Eterno será el placer de escuchar en poesías Las antiguas melodías tocando un moro rabel La Luz Ambra Molisca fue que de ti me enamorara Cuando escuché que cantabas con un andaluz rabel Conozando Morisca fue que de ti me enamorara Cuando escuché que cantabas con un andaluz rabel Y ese lejano querer vino aquí a reverdecer Ese lejano querer vino aquí a reverdecer De medievales saberes un gaita se transformaba Y un andaluz la cantaba sereneteando que eres La cotaban con rabeles y un tamboril libanes Un poeta cordobés quiso llamar los ejeles Conozando Morisca fue que de ti me enamorara Cuando escuché que cantabas con un andaluz rabel Cuando escuché que cantabas con un andaluz rabel Conozando Morisca fue que de ti me enamorara Cuando escuché que cantabas con un andaluz rabel Y ese lejano querer vino aquí a reverdecer 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 Es el lejano querer y no hay que arreverdecer Es el lejano querer y no hay que arreverdecer Es el lejano querer